Esta es la agenda deportiva dominical. En la comunidad de Teneje, Canista Cuistla se llevará a cabo la primera feria de la activación física con la cual se pretende alejar del sedentarismo a la población en general. Las cites a las 9 de la mañana. Participa. Las artes marciales también tendrán su espacio al organizarse primer festival. La sede será el gimnasio Yunleika de Cheutempan a las 10 de la mañana. No te la pierdas. El sector femenil de Bulldogs iniciará fase semifinal en la Liga Poblana de Flak. La cita del encuentro será la cancha de ingeniería en Apisaquito allá en Apisaco a partir de las 11 de la mañana. Acude y apóyalas. Así la agenda deportiva dominical.